Bueno, seguimos aquí en Campus TV, Campus Party, El Salvador, primera edición. Y estoy aquí con nada más y nada menos que André Barreto. Muchas gracias André por acompañarnos. ¿Qué piensas tú de Campus Party? Todo el concepto en sí. O sea, para mí Campus Party mucho más importante que las ponencias, o por lo menos más importante que mi ponencia, es la oportunidad o la excusa que nos da para conocer a más personas. Yo muchas veces en Campus Party he conocido emprendedores donde he terminado invirtiendo, o he conocido ingenieros que se unen a mi equipo, o personas con las cuales yo hago proyectos. Entonces Campus es una excelente excusa para conocer a muchas personas y de ahí salen oportunidades. ¿Cómo crees tú si acaso yo tengo una idea y yo digo yo quiero, si quisiera hacer un negocio, quisiera vivir de esto, ¿cuál crees tú que son los elementos básicos para que alguien pueda dar ese paso que es el que más cuesta, creo yo? Yo creo que el paso donde tú iniciaste, que tengo una idea, es el paso equivocado, es el paso número cuatro. El primer paso es encontrar el mejor equipo. Vinir a un campus y conocerte con muchas personas, hacer proyectos, o de pronto con personas que ya conozcas, que sean muy inteligentes, muy capaces, que por lo menos sean igual que tú o mejor que tú. Y ya con un buen equipo, el segundo paso es resolver un problema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no